Música Anabai sila iliba kenda lukeno Rekuza mukanani kofunamu la muku kawao Anabai sila iliba kenda lukeno Rekuza mukanani kofunamu la muku kawao Anabai sila iliba kenda lukeno Rekuza mukanani kofunamu la muku kawao Anabai sila iliba kenda lukeno Rekuza mukanani kofunamu la muku kawao Agenda Kukwane Mistre, mi obora muka nani Agenda Mosene Jero, mi obora muka nani Mi obora muka tu, em boa moja Mi Baha Mojizu Bika E praiaja o Kukwane Wat a Matabou kiri sam Mu oko kwa tu Wat a Matabou kiri sam E te muza rume vatu Wat a Matabou kiri sam Wat a Matabou kiri sam Wat a Matabou kiri sam Acaba nepo fuqueriera Basigarenyo ma Acaba nepo fuquerita Basigarenyo ma after Kimula Yaabobawat Fatamagabofukirissa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!